Buenos días amigos, aquí nos encontramos por un lugar que no sabemos ni cómo se llama este Chipó, vamos a ver si brincan, ya no brincan estas patosas nos venimos por todo, un camino de las vereditas a ayudar a un amigo a ordeñar unas vaquitas que tienen a la venta Yuri es buena para ordeñar, dice voy a enseñar a Rosy, yo creo que las ordeñaron todas bueno amigos, pues aquí ya continuamos viendo las vaquitas, aquí está Rosy, está Yuri Yuri se le queda viendo a la vaquita y la vaquita se le queda viendo a la Yuri, dice y antes de todo se va a echar unas orinadas pues ahí están las vaquitas, muy bonitas, todas son de potrero no van a creer que estas son de establo, que estas en sí se les da una gran cantidad de silo o algo, no, puro potrero son muy buenas para leche y hay bonito ganado, está seleccionado en sí, pues el asunto va a ser que van a entregar esta finca para caña y tienen que vender todas las vacas, verdad por eso se van a estar vendiendo, dice ajá porque esos no saben que es concentrado solo para los ordeños que les ponen, les dan su poquito, pero es contadito, va y en sí, pues solo es a puro potrero y el potrero no está muy bueno, miren, como lo ven solo gorditos y así el ganado de leche, ustedes saben que siempre a veces mantiene algo delgadón pero sí hay vacas, la mayoría son de un promedio de 10 litros pero hay otras que dan 14, hay otras que dan 12 y hay unas que dan 8 litros, verdad ahorita ya todas tienen su chivo, chivo grande y así que allá andan jugando los terneros, miren vamos a empezar con la con la soruña con esta soruya ahí está ya ahí está su ternerito su ternero pues es macho y aquí vamos a ir caminando por allá que está algo aguadito, verdad ajá ahí están los chivitos, ve ese pecho sardo es el de esta vaca el de esta pinta el de esta pinta esta ahorita ya así al chivo ya grande está dando sus 9 litros verdad ella es de 12 ajá igual esta vaca esta está dando 7 pero recién parida ya es diferente y ahí está el toretillo es como un guirolando que tienen, verdad está cachorrito pero ahí anda ya dándole y es grande es grande ajá pero también se ve bravo dice y es tirano que levantó y esta vaca miren ustedes esta vaca es muy grande ajá tiene su ternerita ella da 14 litros ay déjenla ajá es ternero es macho ella es mansa tiene sus 4 tetas muy buena y y también tenemos esta esta guir que esta vaca es más que todo muy buena también es de de como de 14 litros y ya ya el chivo pues ya está bonito ya está cargada también casi la mayoría ya están cargadas ya ya están cargadas y muy buenas el ternero es un un guircito allá anda jugando qué bonito se parece a ella ajá vieron la novia sarda que dejó también es de tercer parto para que les vamos a estar mintiendo que es jovencita o algo pero como dijo Alberto Zúñiga la vaca en sí si uno quiere ver la de leche tiene que ser de cuarto parto a quinto parto y si la cuida uno le da hasta 10 partos y si no la cuida pues solo unos 2 3 partos le van a dar ahí está ya se pudo contento ya ahorita ya viene a mamar también ahí está la vaquita esta es la más viejona dijo que es la mamá de este de esta chiva pero esas esas da leche bastante ajá y esta otra aquí está miren esta es la que falta de ordeño hay bastante vaca lechera aquí todas son lecheras muy bonitas y verdad lo único que sí casi son los machitos ahí va son pocas las hembras ajá pues aquí en sí venden el ganado en punta va a ustedes y este ganado pues es lo más que va a tardar son unos 3-4 días porque como es lechero y todas las zonas de todas las fincas se enteran y empiezan a a menearse para comprarlo verdad ustedes en sí cuántas vacas hay por todas 5-6-7-8-9-10-11-12 13 vacas hay con todo el toro no no acá qué lado hay 2-3-4-5 ah sí hay una ajá y 13 vacas son las que hay a ver qué tal verdad cuánto van a querer por el por el lote verdad ustedes para alguien que tenga pasto y que quiera no su lechería pues está buenísimo sí porque estas si son puro potrero ay dios ya ya están en un buen pastal y bien vitamina desparadita olvídense ustedes ya no se van a reconocer sí porque si todavía así se mantienen ni esto que están así ahora ya en un lugar que ya esté mejor verdad ajá la la desventaja que hay es que 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 a la larga va aquí es el el lugar digo yo que hay mucha mosca entonces eso las entretiene las estresa hay que estar bañándolas y todo verdad y para que se den calidad y siempre entre el grupo hay una que se aparta ustedes miren esta está apartada el hijo si no se aparta no que ahí es vean jugando con todos allá hola hola chinfurosa ahí está esta es una de las vaquitas también muy bonita y que las vendieran a uno una hoy otra mañana fuera bonito pero las quieren todas juntas ajá bueno esta que está aquí echada es una novia ella da 10 litros está como de segundo parto y ahí tiene una chiva bien bonita ajá igual que solo que no tiene lunar acá ajá pero es pecho sardo y todo eso es navirolando y ella viene siendo igual verdad y esta otra esta delgada ella da 10 litros 12 litros y en sí lo que tiene es tan falta de comida o algo verdad no que al estar ahí bien redondas estaría mal pero también ese chivo macho el que tiene esa coloraja si macho ahí está mamando ajá es macho ajá pues ahí están todas las vaquitas ustedes hay 12 chivos 13 vacas hay una que no tiene chivo y si a ver qué tal más o menos qué precios se ponen y vamos a preguntar verdad cuál es lo último en punta ajá pero si alguien que quiera para crianza o para lechería está buenísimo verdad ajá porque en sí lo que están entregando de leche ahorita con las 13 vacas son 85 litros verdad pero una es que no dan concentrado entonces ahí como dijo ahí si es pura ganancia dijo uno porque a la larga saben que si le pueden poner un poquito más de comida van a dar más más leche verdad entonces es cuestión de invertirles y la otra que si les mejoran el pasto también ajá entonces ahí están también hay 10 forras porque digamos forras le llamamos nosotros a aquellas que no han parido hay 4 por parir porque las que van secando se las llevan para el potrero las ponen gordas otra vez y ellas se van viniendo las que van a venir a dar leche verdad entonces ahí están y así se ven los animalitos el torito guirba el chivito de la vaca guirta bonito ajá es muy bonita la vaca chula chula es como esta esta es buena vaca es grande ahí también la vaca su chiquitín a ver qué tal cómo se ve esa vaquita el chivito está bien bonito y ese chivo era rojo colorado y fue cambiando el color como quien dice que más grande va a cambiar ajá va a ir cambiando va a ir cambiando más pálido sí más fuerte el color sí así es ahí van los loros miren van a la libertad dijo que ya ya esos ya van a empezar a hacer nido ajá entonces ahí están ahí vamos a tomarle la foto es como que fuera la rosy para tomarse fotos la yuri ajá ahí estamos y ahí ahí están las patosas a ustedes también les gusta que les alejan así en el pescuezo así hace el pobre chivo ajá ahorita tomar su chichita va con escuela le llega la mamá ahí va ahí va ahí va ya la convenció no muy pero ahí va ahí va ya vieron es chiviado es la escondida dice bueno amigos entonces dejamos este video por acá y así que ahí están las vaquitas verdad aquellos que quieran una su vaquita pues ahí están y siempre hay 13 vacas y el toretillo que ahí está al estartazo y las otras pues cuando ya estén más más adelantito las vamos a mostrar para que las vean también así que nos seguimos viendo adiós